¿Qué es lo más importante para mí? Yo creo que somos jugadores rápidos y fuertes, pero en lo personal creo que siempre es para mejorar, creo que conforme vayan pasando los partidos me siento mucho mejor y me hace sentirme feliz. Creo que un poco más de tranquilidad en ataque, nosotros tuvimos muchas opciones en los dos partidos pero no pudimos marcar goles, creo que aunque hoy marcamos dos goles quizás pudimos haber marcado dos más, no se nos dio la oportunidad pero tenemos que seguir mejorando. Creo que lo importante es haber ganado hoy y queríamos los seis puntos pero bueno, logramos cuatro y estamos ahí de segundo lugar, muy cerca de México, entonces tenemos que prepararnos para los próximos partidos. Claro, creo que buenísimo, ojalá empataran todos los equipos y nosotros ganáramos y eso nos pone en los primeros lugares, como lo hemos visto vamos de segundo y es muy importante, creo que a cuatro puntos del tercer lugar o del cuarto lugar, muy bien. ¡Gracias!